Ahora vamos entendiendo por qué acá ha salido la conversación de que estos tipos que son racistas, que se reúnen y que de manera organizada generan protestas pacíficas, pero que se da a entender de que por ahí ellos han cobrado venganza o le han hecho daño a personas que ellos consideran que no son iguales a un ser humano evolucionado, que es la forma física con la que ellos se encuentran en un espejo con ciertas características genéticas. Por discurso del propio presidente de Estados Unidos, discursos como este. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries, making our products, stealing our companies and destroying our jobs. We will get our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules, buy American and hire American. Esto es un llamado súper fuerte a la xenofobia, no tiene otro título. Te está dando permiso. Odio, apología, todo. Genera violencia. Sí, aparte que es injusto, aparte que es incorrecto, Estados Unidos desde siempre se ha levantado con la mano de los obreros, de los inmigrantes. Hoy día ellos llaman iguales, no sé, irlandeses, italianos, pero finalmente estos eran personas que vinieron de distintos lugares de Europa en un comienzo. Y posteriormente de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces estamos hablando de un país construido sobre la base de una mezcla cultural de personas que han dado su vida, soldados, ¿cierto? De ahí su nombre, son Estados Unidos. Pero parece que él no es eso. Es como un país que funciona de manera, por segmentos separados. La esposa de Trump es inmigrante. Sí, es inmigrante. De hecho, los padres del caballero también son inmigrantes. Porque no resiste análisis, si no existe algo en la raza pura, si el nacionalsocialismo es algo que falló.